¡Ah! Así mismo, vamos. ¡One, two, three! ¡Fuego! 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 Oye, esto nada más tiene ahí un chocón a 10 pies y una cueva para abajo. A ver, ¿se ve la cueva? No. ¡Fuego! ¡Ajá! ¡Para allá la cueva! ¡Para allá! ¡Para allá la cueva! ¡Allá abajo la cueva! Aquí estamos grabando el más cobarde de la familia, más cobarde, el pendejo, le tiene miedo a las alturas, son como 12 pies que hay nada más, de altura, mira, de aquel lado hay 24 pies, de ese lado hay 24 pies, hay que traerse de una soga que tiene la masa, ahí está la soga. Entonces, este lado hay, como no se pierde de altura, digo, desde ahí arriba, hay que contar todas las rocas que hay por ahí. ¡Fuego! 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 ¡Fuego!